oye miren eso que tenemos ahí una raptor por fin este bueno bienvenido un nuevo vídeo gracias automovilia motors tenemos uno de los carros que más me han pedido grabar ya lo yo creo que desde que empecé a hacer vídeo a cada rato yo recibo mensajes por privado joder grabó una raptor joder grabó una raptor aquí les presento la ford raptor por fin este es un modelo 2017 así que esto es un modelo poco controversial cuando salió nuevo por lo que está ahí abajo antes la raptor venía con el b8 aspirado pero luego en esta caja que vamos a hablar todo detalle hoy nos dieron aquí un 3.5 litros v6 twin turbo ecobus que se puede decir que la gente no le gustó cuando salió pero luego es la pickup de su clase más vendida en la historia porque es que simplemente una obra de arte o sea esta pickup es de los mejores carros vehículos en general que uno puede comprar y esta está disponible para la venta así que me pueden escribir por privado si les interesa y que produce el v6 ecobus tc 450 caballos de fuerza al igual que 450 libras de torque eso es un sistema 4x4 no es all wheel drive es 4x4 así que mayormente está tirando el power a las gomas de atrás hasta que en los los locks que vamos a estar viendo cuando entremos a los interiores puede entonces ponerla en 4x4 mode y entonces ahí le tira el power a las cuatro gomas esto es una de las guagua más capaces podemos decir en todo terreno porque fue diseñada la historia de la raptor es una vida interesante porque la raptor nació de lo que le dicen baja racing que eso son las carreras que hacen en arena mayormente aquí en en especial en los árabes vemos esa esa modalidad de carrera y esto es una de las líderes de su clase vamos a empezar aquí verdad rapidito con el frente vemos la los leds verdad estos prenden como amarillentos anaranjados se ven bien chulos tenemos el rompemonte en acero al frente los estribos son electrónicos como estamos viendo en pantalla yo puedo abrir aquí la puerta rapidito y entonces el estribo baja la cierro y entonces él vuelve a subir en un momento suspensión fox esta suspensión en la traí de fábrica era una de las primeras pickups que trajo esta suspensión y cuando ya cuando salió al mercado a la gente le encantaba ya la probé hice el test drive primero hoy y se siente súper bien esa transmisión esa suspensión perdón a pesar de que tiene estas mega gomones verdad que estas gomas no son fábricas claramente este pero le pusieron estas gomas que usualmente afecta un poquito al al quality del ride pero con todo y eso la agua es sumamente cómoda y lujosa como vamos a estar viendo cuando nos movemos para los interiores la f-150 mide en 79.9 pulgadas o sea vemos de ancho porque luego de 80 pulgadas es mandatorio ponerle unas luces en específico en el bonete al frente verdad o en algún lado que la puedas diferenciar por eso vemos los troces grandes tienen esas luces la ram TRX la tiene también la raptor la raptor lo tuvo primero que la TRX vamos a ver las luces aquí voy a tratar de hacerle un shot verdad para que lo vean vemos esas tres lucecitas ahí en el mismo grill que eso ayuda verdad porque cuando la no solamente ayuda a que te vean de noche sino que es mandatorio por ley tenerla ahí por lo grande que es esta guagua porque es mucho más ancha de lo que es un f-150 gracias a este body kit pero la vemos que es bien ancho aquí después como que entra es normal y después en la parte de atrás vuelve a sobresalir el mega body kit aquí con el raptor aquí bien grande para que no se te olvide lo que está guiando estamos viendo también el tailgate lo que dicen el tailgate que en la parte de atrás la compuerta la puedes abrir desde la llave no necesitas ir a la pico para abrirla y bajarla de la llave le das un botón ella va a bajar solo y entonces ahí tienes para guardar cosas también podemos capacidad de arrastre es bastante buena también 8000 libras para la v6 verdad lo que este modelo que tenemos ahora mismo 8000 libras yo encuentro que está súper bien para este tipo de carro ya a 8000 libras cualquier carro lo puedes arrastrar literalmente ahí atrás y cuando vayamos a los interiores vamos a ver unos features que tiene que no es simplemente que le pones un trailer ahí atrás y te fuiste hay varias cosas en el interior que nos va a ayudar con eso aquí en los interiores de la ford raptor 2017 es tan y tan alta esta guagua que la cámara la tuve que poner dentro de la guagua literalmente está el trípode del piso al asiento para poder grabar esto porque desde afuera como usualmente hago no se podía pero nada aquí adentro hay un montón de features de que hablar esta guagua la raptor por lo menos del 2017 en adelante ellos se fueron por el enfoque de ok tienes una guagua con el performance con la capacidad con todo es verdad todo lo que se supone que es una raptor empezando con la consola central de la raptor estamos viendo que tiene un marcador de cruise control con una guagua bajando y esto es para cuando estás en todo terreno y la guagua está bajando ella no se vuelva loca y baje de cantazos sino que ella te lo aguanta como un low un low gear para que te aguanta para que entonces tengas como más control en el descent literalmente el feature se llama hill descent control porque es para ayudarte con eso tenemos el trashing control la hazard stability control y entonces la cámara esa cámara es lo más que te va a ayudar y es tu mejor amigo en esta guagua pues esta guagua es gigante así que tener una cámara que puedas ver para el frente la pones en reversa puedes ver para atrás y tienes un top view verdad desde arriba 360 de todo lo que hay es lo mejor que puede haber pasado si yo puedo guiar esta guagua y la saqué de automovilas sin ayuda ustedes pueden también confíen este si bajamos entonces en la pantalla en la pantalla vamos a tener diferentes settings podemos poner cambiar el ambient lighting está en específico esta opcionada con el ambient lighting esas son las luces dentro de la cabina entonces de noche se va a notar ahora mismo a las 12 del mediodía que en caguas no lo van a ver por más que trate si seguimos bajando vemos que toda la consola es en carbon fiber tenemos para el media para el radio volumen el otro del radio abajo tenemos el control del aire la temperatura entonces tenemos la palanca de cambios que es bien importante que esta guagua unas 10 cambios cuando estemos en el test drive vamos a hablar un poquito más de esa transmisión es una 10 cambios automática que tiene modo de arrastre tiene modo manual aquí verdad si la bajas hasta el final la puedes tirar los cambios entonces aquí mismo en el en la misma palanca tiene más y menos en el lado izquierdo o aquí en los paddle shifters en el guía como vemos esta tiene un guía en carbon completo a mí me encantan los guías en carbon soy bien fanático de ellos y después en la pantalla aquí verdad en el dash como tal lo que tú estás viendo cuando estás guiando tenemos el los revs con las revoluciones y el millaje son análogos pero en el medio tenemos una pantalla digital que entonces ahí tenemos diferentes informaciones como lo es la economía el millaje lo puedes poner ahí en el medio tenemos entonces también para las presiones de goma las puedes ver ahí puedes ver entonces si estás arrastrando algo puedes verdad este que si cuando estás en todo terreno tiene un modo que entonces tú puedes entrar y ves cuánto power se está distribuyendo para cada goma el ángulo tuyo que tú vas tienes todo eso esos juguetes se pueden decir para tú entonces tener la mejor experiencia posible en una raptor si nos movemos para aquí tenemos lo de los diferenciales este como 4x4 no es el wheel drive tenemos verdad múltiples diferenciales entonces podemos jugar con ellos yo no soy un tipo de de off road de llevar a todo eso este si alguien de ustedes está dedicado a eso miren me encantaría irlo un momento verdad este a algún evento y aprender más sobre eso porque es otro mundo es otro mundo a cajos de calle yo me enfoco en la calle y pues si en algún momento puedo hacer algún vídeo en todo terreno sería un palo porque me gustaría aprender así que si alguien de ustedes se dedica a eso mándenme un mensaje porque me interesaría ir a un evento así y aprender un poquito más de todo esto pero si tenemos cuatro modos distintos tenemos un modo 2 wheel drive que eso es para usarlo en la calle y luego los demás modos que son 4x4 como tal para entonces usarlo en todo terreno este aquí abajo tenemos el trailer backup que es como otro otra ruedita para esto es cuando tienes un trailer ahí atrás puedas maniobrarlo mejor y literalmente lo puedes hacer desde aquí como que he visto par de videitos y está bien chévere como que poder maniobrar eso ahí mientras tú vas acá ok pues el trailer lo necesito acá y entonces puedes ir jugando con el con el grip de eso este y lo último que quiero que este lo último que quiero tocar antes de irnos para el test drive son los modos de manejo que los modos de manejo los puedes calibrar desde aquí mismo en el guía tenemos primero para el steering field que lo podemos poner normal sport o comfort eso es cuán pesado quieres que se siente el guía y también tenemos mode más y mode menos esto es para los seis modos de manejo que tenemos aquí que tenemos normal sport weather que es para cuando está lloviendo cuando vas para arena baja que eso es como que eso es un track mode pero más para todo terreno como si lo vas a correr duro en arena pues entonces lo pones en baja mode que ya te la ponen 4x4 básicamente se pone todo lo más activo posible lo mismo de sport mode pero entonces calibra todo para poder usarla rápido en todo terreno y entonces también tenemos un modo de crawl o de arrastre pero este es más para cuando estás en una cuando estás en una inclinación muy grande pues entonces él lo puedes como un low literalmente lo pones en un low entonces ella va subiendo poquito a poco este pero yo la voy a poner aquí en sport mode pues la estamos probando en la calle vamos a ponerla en drive y vamos a ver cómo se comporta la raptor en la calle este nada esta agua está esta agua está disponible para la venta un pequeño recordatorio si les interesa me pueden escribir por privado pero ya ya es tiempo vamos a ver cómo se comporta la raptor 2017 en la calle aquí estamos en el primer truck que vamos a grabar este año este porque miren que esta cosa está grande 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 ok me dijeron antes de sacarla que esta si está modificada tiene par de cositas verdad además de los de la suspensión y todo eso como ya hablamos que si intake programación tiene tubería borla así que por eso suena así este si yo le pongo aquí el modo que tenemos aquí vamos a ponerla en sport mode exacto sport mode para la cajetera porque ella tiene varios modos de manejo no sé si me van a escuchar con la tubería verla sonando ahí detrás mío ya rayo esto coge ahora vamos con los driving impressions ¿cómo se siente? yo me siento aquí estoy por encima de todo el mundo literalmente y además que esta tiene la suspensión más alta tiene las gomas más grandes eso no ayuda o sea literalmente estoy por encima de todo el mundo este el guía es bien liviano de verdad no tiene casi nada de peso para una pick up de este tamaño los frenos son bastante buenos también y a mí me gusta el approach que cogió Ford con esta Huawei versus la generación pasada porque con esta ellos se movieron más a carro lujoso este si vemos los interiores en cuero completo con todos estos features este este las cámaras este aquí puedo enfriar y calentar el asiento lo tenemos enfriando ahora mismo para hacer calor afuera este tiene tantos features que son roof panorámicos todos los detalles en carbon o sea Ford vio que su clientela estaba buscando más carros verdad cuando estaba entrando este segmento de las pick ups estaba buscando un carro más lujoso más que útil y nos dio lo mejor de los dos mundos literalmente nos dio una pick up que puede arrastrar puede cargar puede verdad puede hacer todo lo que debería hacer una pick up ser cómoda adentro grande espaciosa pero a su vez nos dio una pick up lujosa siempre está el debate de por qué le quitaron el motor V8 le pusieron un ecobus 6 cilindros esto es un buen motor o sea el ecobus es un buen motor cierto que el V8 es V8 y ahí no hay brake bla 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 pero hay que acertar que estamos moviéndonos a unos tiempos que son así son más motores más pequeños este verdad tenemos todos estos como que estas quejas de la gente que si hay que proteger el planeta y todas esas madres eso es eventual verdad no es si lo van a hacer es cuando lo van a hacer que van a dejar de producir estos motores así que cuidado que la próxima Raptor después de la caja nueva que es básicamente un facelift de esta este de las próximas Raptor que veamos a eléctrica esa transmisión 10 cambios cuando tira los cambios como se siente valga la redundancia de 10 cambios y como se siente esa transmisión es sumamente rápida este verdad se siente bien es la misma transmisión que usa el Mustang porque cuando salió esta guagua verdad en el 2017 hubo mucho de que hablar como que por lo menos la transmisión de 10 cambios era el primer carro que veíamos así con una transmisión de 10 cambios como que no esto no se había visto antes fue de los primeros lo que fue esta y recuerdo el Lexus LC500 también tiene una transmisión de 10 cambios y la gente se estaba volviendo loca con eso obviamente obviamente como cuatro de los cambios son overdrive después de sexta séptima ya el carro deja de producir el power verdad este ya es como que cambios más overdrive para autopista y esas cositas para que gasten menos gasolina pero también permite al motor por lo menos los primeros 6 7 cambios a estar todo el tiempo en su power band cosa de que cuando él tira el cambio el power siempre va a estar ahí porque no tiene que bajar y volver a subir esa revolución para llegar a su peak y entonces volver a tirar cambio que vas otra vez no 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 porque cada vez que tira el cambio él te lo va a acomodar más o menos a donde está el peak power de él que es después de las 4500 5000 revoluciones así que cuando tú tiras el cambio a las 5500 ella va a bajar más o menos a 4200 4300 cosa que tú le tienes el pie abajo y ya ella está ahí arriba en ese power band generando power y eso es bien bueno para motores turbo motores supercharger maybe no necesite eso tanto porque el supercharger viene entrando desde más antes yo creo que esto es uno de los mejores pickups que hay ahora mismo en el mercado lo encuentro hasta un poquito más útil podemos decir que la misma TRX porque si la TRX está cool pero que innecesaria es en la Raptor no vemos eso como que en la Raptor vemos que es un carro mucho más civil podemos decir así que nada gracias a Automobilia Motors por la oportunidad verdad de grabar la Raptor nunca habíamos conseguido una para hacerle un review así full verdad como que bien a detalle es la primera vez que lo hacemos este me gustaría encontrar más pickups honestamente este son videos que la gente me pide son videos que siempre cogen views son videos que siempre verdad la gente le gusta este porque son carros que se usan aquí en Puerto Rico ahora mismo la estoy acomodando para hacer la primera parte del video hoy hicimos el review hicimos el test drive primero este pero nada comenten ahí abajo que ustedes piensan de la Raptor si es su pickup favorita si no si les interesa esta está disponible para la venta verdad just saying este y nada gracias a Automobilia Motors por la oportunidad ustedes por ver el video recuerden like y compartirlo me ayudaría un montón y nos vemos en el próximo este video este video es traído ustedes por UM Distributors aquí en Trujillo Alto es la casa de todos los productos que ustedes necesitan para sus carros les estoy diciendo desde los shampoo detailing para las máquinas como tal de vacuum de pulidora tienen de todo un poco o sea aquí con esto es que yo lavo mi carro el tiempo que está limpio este yo uso los productos de esta gente y de verdad que cero quejas el carro queda brillosito dura bastante la lavada verdad de verdad que ayudan un montón así que vamos a apoyar lo local si necesitan algún producto de limpieza hit me up o vengan aquí a UM Distributors que yo les aseguro que para lo que sea que ustedes necesiten aquí lo tienen hasta para lavar la casa porque mami a veces me coge el shampoo para lavar la marquesina de casa y funciona un montón así que nada gracias a UM Distributors este video es traído ustedes